¡Detrás de este edificio! Esto nos va a traer muy bien. Me acerco para la recogida. Esto nos va a traer muy bien. ¡Está pasando! El equipo de asalto se dirige a tu posición. ¡Detrás de esa estructura! ¡Detrás de esa estructura! ¡Vamos! El equipo de asalto se dirige a tu posición. ¡Detrás de esa estructura! ¡Se aproximan soldados enemigos! ¡Cupridme! ¡Ide a manejar esa arma! ¡Atacad el edificio! ¡Espera! ¡Estoy a los bandas de agua! ¡Están detrás de ese 1! ¡Atacad el edificio! ¡Detrás de ese contenedor! ¡Detrás de esa cobertura! El equipo de asalto se dirige a tu posición. ¡Detrás de ese contenedor! ¡Están detrás de ese contenedor! ¡Está detrás de ese contenedor! ¡Rodeando! ¡Están detrás de ese contenedor! ¡Voy a avanzaranzo hacia el objetivo! ¡Tá ребят! ¡ikh! ¡Otra! ¡Voy a avanzaranzo hacia el objetivo! ¡Detrás de ese saco de arena! ¡Fuego discreción! ¡Están detrás de ese contenedor! ¡Ha oído! ¡Gol! ¡Cubrime! ¡Gracias!